A menor de 7 años y su madre murieron por derrumbe de pared en la autopista Duarte en el saldo fatal del paso de la tormenta tropical Laura por el país. Una pared que se encontraba en construcción en el sector Las Palmeras del kilómetro 14 de la autopista Duarte colapsó la madrugada de ayer domingo provocando la muerte de una madre y de su hijo menor de edad. Los familiares piden que se haga justicia y que el propietario de la constructora se presente y se responsabilice por lo sucedido ya que le había pedido que tuviera precaución con esta construcción que no cumplía con las normas de seguridad correspondientes. La otra persona también murió al caerle un árbol encima a la vivienda donde estaba en el barrio Puerto Rico del sector La Guayiga por el kilómetro 22 de la autopista Duarte. Se trata de un joven cuya identidad no fue comunicada por las autoridades. El gobierno dominicano se prepara para asistir a las personas que residen en zona del Bajo Yuna en el noreste del país y en los alrededores de la presa de Montegrande que se encuentra en construcción en la provincia de Barahona. El presidente Luis Abinader Corona se reunió anoche con el Comité Nacional de Emergencia en el Palacio Nacional con quienes pasó revista a la asistencia que han brindado las autoridades y a la preparación que deben tener en lo adelante. El plan social de la presidencia distribuirá 45.105 raciones de alimentos, 4.720 sábanas, 813 colchones y 1.680 mosquiteros a las personas afectadas por la tormenta tropical Laura. El gobierno informó que también incluirán 810 fardos de agua, lo que supone un total de 53.128 unidades que serán enviadas a las distintas demarcaciones donde se encuentra la población más afectada y vulnerable. Así es que eso es, digamos, el saldo fatal de Laura, que como decíamos, paradójicamente tuvo menos incidencia como fenómeno, pero provocó más cosas. Don Fulvio, díganos. Bueno, Laura... Lo que dijo más primero, ¿verdad? ¡Qué bueno ser invitado! Laura entró... Ahora no se pelea contigo. Sí, sí, sí. Adelante. Laura entró por la zona de Jaina y Santo Domingo, en esa área ahí específicamente, y ahí casualmente tenemos mucha vulnerabilidad, son muy vulnerables las edificaciones que están en todo ese entorno del Gran Santo Domingo y Jaina, San Cristóbal. Hay mucha debilidad estructural, hay muchas casitas en malas condiciones. Entonces, este fenómeno trajo suficiente pluviometría en estas áreas que provocaron crecidas de cañadas muy repentinas y de ríos y afectó a estos sectores que están llenos de vivienda, en laderas muy pronunciadas, y los arrastres, pues, provoca entonces estos deslizamientos de tierra. En la mayoría del territorio nacional hubo precipitaciones menores a lo que se esperaba, menores a lo que se esperaba, porque se esperaban desde 100 a 200 y hasta 250 milímetros de agua por metro cuadrado. Entonces, podemos decir que bajo las condiciones que nosotros estamos, siendo un país tan vulnerable, Amado, el 72% de las viviendas de República Dominicana son vulnerables a fenómenos meteorológicos y geológicos. Entonces, bajo esa condición, podemos decir que nos trató un poco bien, porque los vientos no eran tan fuertes en el área que entró, entró a 75 y 85 kilómetros por hora. Ya saliendo de Haití fue que empezó a fortalecerse. Pero estas son las consecuencias de vivir en el corredor de huracanes tropicales. Nosotros como país vivimos en un corredor, estamos en plena temporada ciclónica, y a medida llega septiembre, que es donde se da el pico de mayor cantidad de fenómenos meteorológicos que nos afectan. Esto nos dice a nosotros que debemos prepararnos y estar bien enterados de todo el acontecer y todas las autoridades tomar las medidas necesarias para que puedan dar una respuesta rápida al pueblo, tanto en la forma preventiva como en la forma proactiva ante el fenómeno. Bien, gracias, Fulvio. Francis. Bien, mira, precisamente yo ayer coloqué unos videos de El Firme en la Brisa y cómo estaba el ambiente. Una neblina densa, lluvia, en fin, la naturaleza se expresó de forma espectacular. Pero hice un comentario al margen. ¿Qué cosa tan extraña? No sentí, siendo las autoridades que son las mismas, que no han... No Luis Abinader ni el nuevo gobierno, sino la del COE, porque el general lo sentí dar unas... declaraciones muy parca, muy como normales. Y de hecho yo no le puse mucha atención al paso del fenómeno. Y resulta que al no hacersele tanta advertencia a la sociedad, como que lo cogimos un tanto suave, tranquilo, y precisamente este es el que produce más que el que tuvimos. Ustedes recuerdan en el anterior que fue una comunicación constante y un miedo, un miedo, un miedo, y ni llovió, ni lluvia cayó. Y se invirtió muchísimo dinero y en fin. Pero yo espero que esto sirva de experiencia, porque los fenómenos también, gracias a Dios, son predecibles estos. Que hay fenómenos no predecibles, como los terremotos. Que sirva de experiencia, que cada vez que estamos frente al paso de una tormenta o huracán, por ser, como decía Fulvio, el corredor natural de los fenómenos tropicales, debemos de ser un tanto advertidos. Y los ayuntamientos tienen una función de advertencia importante. Y siempre damos la opinión para estos tiempos, porque no terminamos de tomar las medidas necesarias al no permitir construcciones del estilo de las favelas y de la casa de cartón de Venezuela. Que ahí en Jaina hay muchas, en esos cerros. Y precisamente esos son los que más pesar causan, porque son construcciones que se van haciendo de acuerdo a los pesitos que le va entrando al dueño. Sin ingenieros, sin planificación, sin ningún tipo de permiso, sin ningún tipo de evaluación de suelo, porque son producto del esfuerzo y crean habitaciones, van creando una casa de cuatro, de cinco, y la van rentando. Y esa es la necesidad del barrio. Pero vaya cosa. Esperamos que se tenga, de una vez y por todas, un plan de contrarrestar la vulnerabilidad en la República Dominicana, en todo lo que es el litoral nacional. Y los ayuntamientos forman un, son una parte importante, porque son el gobierno del territorio, como no permitir que se construyan a borde de los ríos. Bien, bien. Gracias, Fran. Y Carolina. Adelante, Carolina. ¿Estás ahí con nosotros? Sí, estoy acá. Ok, adelante, adelante. Mira, ciertamente pienso que se dio la información, tal vez no en la medida que se esperaba o que aprecia Francis, pero vimos que se marcaron las ciudades en alerta roja y también en el caso de las comunidades en alerta amarilla, por ejemplo, como era el caso de nuestra provincia. Ciertamente nosotros tenemos una vulnerabilidad ahí constante y fija, que más allá de todas las medidas que se tomen, vemos que es año tras año, cuando vienen estas temporadas, que tenemos tormentas un tanto fuertes, que acontece básicamente lo mismo. Vimos casos, por ejemplo, que no tiene que ver si se quiere con desinformación, el vehículo donde le cae un poste de luz, que muere la señora con su hijo. Esta mala información, sencillamente ella parece que estaba en las calles, no sé cómo aconteció el caso, pero sí son cosas que escapan del control de las autoridades. Lo que hay que ver también, el rol que cumplen los ciudadanos, señores, hay que ver cómo la gente saca la basura de sus casas para echarlo en los contenes, para que llegue a los ríos, para que llegue a las cañadas. Todo ese mal comportamiento, desconocimiento, desinformación y responsabilidad de los ciudadanos. Hay una cuota importantísima de responsabilidad en quienes cometen este tipo de actos. No es posible que hoy día nosotros tengamos ciudadanos que cuando llueve saquen las basuras del frente de su casa. Hay un video de un señor con un saco de basura, echándole en el contén para que llegue, para que se vaya y corra por las cunetas. No es posible. Otro de los problemas que nosotros tenemos que hace que seamos más vulnerables y que tengamos situaciones más fuertes para estas temporadas es los terrenos donde la gente construye casas, los sectores, por poner ejemplo aquí del Barrio Azul, pero en otros sectores de Santo Domingo, y podemos poner la imagen, donde vemos que gente vive en las cañadas, que vive en áreas que están propensas a que sus casas se le vayan porque no están aptos esos lugares para que viva gente ahí. Y no sé, creo que se necesita una política de Estado, una iniciativa fuerte, enfocada solamente en quitar a toda esta gente que vive a la orilla de los ríos. Mire esa casa ahí. O sea, ¿usted cree que por más que se le avise, por más que se le oriente, si usted vive a la orilla del río, la casa se le va a ir? Tal vez usted está en un centro de acopio, pero se le va a ir su casa y se le va a ir todo. Y se le irá todos los años porque a la orilla del río no se vive, a la orilla de las cañadas no se vive. O sea, tenemos nosotros esta situación tan seria, tan grave, que conlleva muchos años porque no son ni una ni dos comunidades que viven en zonas vulnerables. Y reubicar, hacer proyectos de casas, proyectos habitacionales donde se pueda lograr que por lo menos un 50% de gente que vive en las orillas de los ríos, sacarlas, pero evitar que vuelvan y se muden o como una vez decía ayer, que lo alquilen o lo vendan para volver a la orilla del río. O sea, cuando nosotros resolvamos al menos en un 50% este tema, nosotros no vamos a tener esta problemática de gente que hay que estar sacándola. Porque los que viven en el centro de la ciudad, los que viven en sectores que no es a orilla del río, no tienen este problema que vemos cada vez. Bueno, gracias Carolina, muchas gracias. Yerian. Bien, miren, yo quiero, lamentablemente voy a tener que ser pesimista. Esa situación no se va a acabar nunca, por lo menos en la República Dominicana, porque eso es el fruto de la informalidad de la sociedad. Lamentablemente, la sociedad, por ejemplo, la población va creciendo sin control, nadie controla eso, nadie supervisa eso, gente que tiene hijos y que no tiene casa, y entonces, ¿qué hacen? Que se van al primer lugar donde encuentran, especialmente los más vulnerables. Se van a la orilla del río, donde un barrio se robó un terreno, ahí se acomodan, alguien lo protege, y ahí levantan una casucha, incluso con paredes de tela. ¿Qué lo he visto yo? Con paredes de tela. O sea, ¿qué le podemos pedir a esa gente? No le vamos a pedir nada, lamentablemente, porque ellos lo que están haciendo es tratando de sobrevivir a su propia realidad, que de por sí, aún sin las inundaciones, es terrible. Sí creo que todo esto de la gente viviendo a orillas de los ríos ha sido culpa de las autoridades anteriores, pero no de ahora, no de 10 años, ni de 16, ni de 20, de todo el tiempo, porque eso no es de ahora, que los ríos están siempre llenos de comunidades, de hecho, la mayoría de gente se muda cerca de los ríos para tener el acceso al agua, cuando el agua servía, específicamente en el río Jaya. Ahora bien, yo lo que creo es que es un tema profundo, que hay que analizarlo desde el punto de vista integral, había que ver qué se ingenia la sociedad dominicana para poder sacar a esa gente de ahí, pero no a ellos, sino en todo el país, porque donde quiera hay gente viviendo a orillas del río, y tú sacas un grupo y va otro, y se mete otro, o tú sacas un grupo y ese mismo grupo donde tú lo llevas, vende y vuelve al lugar, o sea, es algo complejo que no nos daría ni el día, ni tampoco nos daría el mes, ni el año tampoco para sacar una conclusión de todo esto. Ahora bien, quiero sí destacar, ayer las autoridades estuvieron integradas, el propio presidente Luis Abinader estuvo visitando algunos lugares que fueron inundados específicamente a la zona de los ríos allá en Santo Domingo, vimos también diputados tirados a la calle ayer, fajados, vimos también ahí a la alcaldesa Carolina Mejía del Instituto Nacional, y vimos también a la primera dama. Quiero llamar la atención y esto lo quiero decir de forma responsable, yo no creo que alguien tiene que controlar a la primera dama, si alguien tiene que controlar a la primera dama, si, yo no considero que una primera dama, porque ayer se olvidó todo el mundo del COVID y eso es peligroso, la primera dama estaba ayer abrazando gente, ella fue a solidarizarse con la familia que perdió la mujer y el niño, pero estaba abrazando gente ahí y andaba con un séquito ahí que pudiera esto provocarle un problema al propio gobierno, no le conviene al gobierno que un grupo de gente de lo de ellos se le enfermen por ejemplo de COVID y que esto le traiga un problema, pero también, y con esto termino Israel, en el caso de Carolina Medina, la vi con agua hasta la cintura, Carolina Mejía, la alcaldesa, yo no veo que eso sea necesario, me parece populismo, me parece lo mismo que hacía el alcalde de San Francisco aquella vez con la manguera de los bomberos, él mismo con la manguera, que no podía con ella, tú no eres bombero, en el caso de Carolina creo que fue un exceso el hecho de ella meterse esa agua sucia, contaminada, porque si te enfermas tú, que eres la que dirige el municipio, que le vas a dejar entonces a la población, creo que no hay que llegar a tanto, Luis Abinader sí, lo hizo, se desmontó en un lugar, se mantuvo de lejos, pero tú no puedes ver al presidente metido en una zanja lleno de agua sucia, porque esa no es su función, lamentablemente, mucha gente que se lo va a ver bien, para eso están los recatistas, los bomberos, está todo el mundo para eso, pero tú eres quien dirige, tú estás para administrar, así que esa parte sí quería llamar la atención, porque me pareció ayer que no es correcto que la primera dama alguien tiene que controlarla, no creo que ella tiene que andar abrazando gente en momentos así, te dirá, bueno, eso es solidaridad, no, no hay que llegar a tanto, y en el caso de Carolina, un exceso al hecho de que ella no hubiera metido en Zanjai. Decía Facundo Cabral, refiriéndose a Argentina, que Argentina tenía problemas, porque en un país donde los viejos se sentían europeos y los jóvenes americanos, nadie sabe a dónde el diablo está ni cuál es su función. Ya está bueno. Entonces decía eso y lo traigo a colación porque ha ocurrido en el ejercicio de la política nacional que las autoridades, sobre todo de cierto nivel, intentan colocarse a un nivel en que realmente no le corresponde ni le conviene tampoco. Yo pienso que un presidente, un gerente, está para gerenciar. Está para gerenciar, no para hacer el trabajo del mensajero. Eso hay que tenerlo, eso hay que tenerlo, y eso no es de que, bueno, él no quiere ligarse con la gente, no, no. es que cada quien tiene su función en la sociedad. Un presidente de la república está para gerenciar y para dirigir, una alcaldesa está para hacer lo mismo. Entonces, usted tiene una serie de personas que hacen el trabajo difícil, el trabajo sucio, como se llama. no lo haga usted. Entonces, lo cierto es que los políticos dominicanos saben que eso le gusta a la gente, que la gente se siente más cercana cuando el funcionario hace ese tipo de cosas, pero también pone en riesgo la propia sanidad del gobierno como tal. O sea, eso es, eso es realmente, eso fue lo que le hizo perder las elecciones, por ejemplo, a Milka Romero, a Milka decidió que no tenía por qué andar en la calle cuando no era su función andar en la calle y además conservar su salud. Pero, lógicamente, el otro candidato le dio un paso hacia adelante haciendo las cosas que no tenía, que no estaba obligado a hacer porque no está en el tren médico, no está, porque eso es lo que le gusta a la gente. O sea, a la gente le gusta el populismo, le hemos enseñado. En este caso, nadie es recatista ahí. Por ejemplo, yo me pregunto qué hace una alcaldesa metida en agua sucia hasta la cintura buscándose un problema. Sí, pero eso es lo que le gusta a la gente. Entonces, el político decide de que, bueno, yo me quedo en casa porque yo te voy a decir una cosa, si ella no lo hace, la acaban, le dicen de todo y sobre todo que este gobierno lo tienen calificado como un gobierno dirigido por gente de mucha élite, élite social, élite económica. Entonces, parece ser que se tiene la intención de dar una visión diferente. Pero ella puede, ella puede ir al lugar, con ella ir al lugar está bien, pero no meterse al agua hasta la cintura. Ahora, recuerden que ella es hija de Hipólito, ella no es hija de Jorge Blanco. Ahí nosotros tenemos dos damas muy proactivas. Carolina Mejía es una dama que no le va a temblar el pulso en accionar y tirarse delante, aunque a veces tome riesgo. Las personas que están cercanas de ella, ahí tienen que ayudarla con eso porque la parte familiar que ella es, eso es fuerte y hace esas acciones. Igual que la primera dama. Raquel, Raquel Arbaje. Raquel Arbaje es una señora sumamente cariñosa, amorosa, se parece mucho a las actitudes de mi mamá y va a estar ahí en cualquier situación, ella quiere estar con la gente y mezclarse, abrazarlo, es increíble que también vamos a tener algunos episodios con ella porque son damas bien activas, bien cariñosas, esa es su forma de ser. Fíjate una cosa, aparte de la investidura que poseen. Tenemos una llamada telefónica, vamos a la llamada primero. Adelante. Se cayó la llamada. Esa musiquita me acuerda la pandemia en el filme. Eso es cuando uno ve al mismo general, ¿cómo es el del COE? Da grima ya. Desde que tú ves al general de una vez ya tú sabes que hay un problema. Mira, decía allí. Desde que yo me comienzo a recoger cosas en mi casa porque hay un problema. Decía, viendo Carolina, yo conozco a Carolina, trabajábamos, trabajamos más de siete años juntos en la misma empresa y es muy proactiva. Carolina es así. incluso ¿ya está ahí la llamada? Vamos a ver, no me voy a avisar, pero vamos, buenos días. Debe bajar el... Tiene que bajar el monitor, el televisor. Baja el televisor, se fue. Pues sí, y Carolina es espontánea y muy activa. Carolina es así, pero vi mal que se le permitiera ir más allá de las rodillas en aguas que sabemos contaminadas y de múltiples situaciones aunque fuera lo que fuera, no sé si estaba con un pantalón de agua y eso puede ayudarla pero de todas maneras no debe exponer su salud y su vida en esas condiciones que ella esté presente dirigiendo a los rescatistas que están preparados para esos fines eso es otra cosa pero no puede... Tampoco tiene que dirigir los rescatistas porque para eso hay un encargado lo ideal es que ella le dé apoyo de la forma en que le corresponde y ella misma puede tomar medidas de gerencia esa es la palabra que no falte insumo que no falte... señores vamos a ver que dicen nuestros amigos a través de la red hay una llamada hay una llamada adelante buenos días buenos días buenos días me quieren bloquear hoy sinceramente mi querido panelista hoy si me siento feliz porque está quiere dar sabor al programa bienvenido a Fulvio me asusté yo dije se me fue Dios mío gracias quien es que nos vas a defender aquí en San Francisco pero gloria a Dios que llegaste así es que ya lo sabe no te pierdas para allá ok ya lo sabe que aquí estamos huérfan y necesitamos de usted gracias bien